Bienvenidos a un nuevo programa más de Sin Límites Ni Fronteras. Hoy día tengo a mi invitado favorito. Y es favorito porque él ha estado conmigo aquí en Max TV Online y Canal 14 de Ecuador transmitiendo para el mundo, compartiéndonos toda su multidiversidad, su capacidad multidisciplinaria, su extraordinaria cultura y su manera muy peculiar de ver la vida. Me refiero a Ramón Sonel Holstner. Sin embargo, siempre lo ha hecho con un vejo académico, con un abordaje muy serio, muy esencialmente escolástico. Hoy día quiero tener a nuestro invitado, gozar con su presencia, como espero que gocen ustedes, pero quiero llamar al ser humano, al hombre, al padre, al de todos los días. Así pues, ayúdenme a darle la bienvenida a Ramón Sonel Holstner. Bienvenido, Ramón. Gracias, Miriam, por ese preámbulo tan generoso. Para mí es un homenaje, al igual que Dior Monagé, siempre sus invitaciones. Bueno, porque decía un amigo mío, Reynaldo Huerto, es quicio del mundo unidos y parece que nos convoca ese grito de ese gran intelectual de Huerto. Bienvenido y gracias. Creo que hay que darle un poco más a la vida. Aquí estamos juntos y les estaba diciendo a quienes nos están escuchando y viendo en este momento, que quiero esta vez tocar al hombre, al sentimiento, al ser humano. Entonces, Ramón, quiero hacer una confesión de carácter personal, incluso una amistad que yo atesoro. ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo podemos manejar esa dicotomía? O sea, mantener una amistad con alguien que manifiesta un desacuerdo y lo hace duramente. Soy liberal de formación. Mi mente es respetuoso del otro. Creo que lo que usted ha escrito un par de veces no afecta a mi relación con él. Ha hecho una exposición de la juventud, del mal vestido, cosas para decirlo, pero no ha hecho un improperio que afecte lo fundamental de Otto y de mi familia. Es ser pulgros en manejo de la cosa pública. Eso para mí... Yo reconozco de esa manera, Ramón, y por eso me honro con su amistad. Son dos cosas diferentes. A nadie le gusta que le digan que estás despeinado. O no estás apropiadamente destino. A nadie le gusta. Pero eso está dentro de los comentarios likes de un hombre que tiene vida y cultura política de niños como el que habla. Porque mi padre fue de funcionario público, no de altísimo nivel, pero de mediano. Yo conocía este tema y el tejido fue creciendo desde oficial de tránsito hasta llegar a ser miembro de la FAO, de la Conferencia Internacional, de tener un perfil de diferentes temas y siempre se cruza por la opinión pública. Pero en este momento en que no alcanzamos a filtrar el discurso. ¿Por qué? Porque estamos en una pulsión de goce en la que la primera idea que nos viene la lanzamos al mundo y no está filtrado. Hace 20 años usted tenía la misma opinión. Iba hasta el periódico, iba hasta la radio, hasta que llegaba la radio a hacer su denuncia. Ya había calmado su histeria o su neurosis o el caso de lo que sea. Y ya venía pues usted más controlado. Hoy día tenemos este goce funcional de expresar nuestras ideas y aflojarlas demasiado rápido. Y eso tiene su parte positiva y su parte negativa. ¿Qué le ve de positivo? De positivo que uno puede liberar energía a costillas del otro y de negativo que golpeamos al otro y lo podemos afectar. Ese es un aspecto importante. O sea, el goce funcional está en huevo. Esto es muy contento. El goce funcional está en huevo. Sí, está básicamente ese goce que es diferente al deseo. Eso para explicarlo un poco es como el niño que tiene una llaga o el hombre que tiene una llaga y se pasa todo el día pasando. Es que es goce. Si tuviera deseo, se curaría y no lo tocaría. Dicho en términos psicoanalíticos, por aproximarme sin ser psicoanalítico simplemente a la frase. Entonces hay un goce funcional. Y después pasamos al otro. Hoy viene un caso. El caso del futbolista que falleció. Correcto. Pasó de que todo el mundo le tiraba piedras, inclusive el partido político que lo secundó, para luego hacer una apología totalmente contraria. De la apología del Dalito pasamos a la apología de la santificación. ¿Cómo lo explica? Es algo que me tiene anonadada. Y en realidad, no solamente anonadada, Ramón, me tiene muy preocupada. Porque no podemos tener este cambio tan brutal de opinión, ¿verdad? Y una opinión que se basa mesiánicamente, emocionalmente, en lo primero que, como usted bien señala, sentimos y reaccionamos. Entonces, no tenemos un norte claro. No tenemos una concepción importante a nivel político que podamos defender hasta el fin, pase lo que pase. Olvidémonos de lo político en general. Hoy todo es inmediato. Hasta la vida íntima de las parejas que se inician, o sea, sexo fast, todo es rápido, la pulsión se la puede botar rápido. Se goce el pulsional, ese deseo de decirle al otro, te odio, mi rap. No lo contienes porque es muy próximo. Ahorita alzas el teléfono, la juventuas es el teléfono y si el otro no le contesta, se molesta. Leíste mi mensaje y ¿por qué no me contestas? Es decir, no dejas el espacio para que el otro reflexione. Y para emocionar pensadamente. Regeneas una nueva forma de vivir. Es verdad. Esta forma de vivir no cruza por el caminar a buscar al otro para pegarte. Y hasta que llegabas a pegarle al otro, era difícil. Hoy le pegas de la virtualidad y no comprendemos que este nuevo universo inmediatista tiene sus cosas positivas y tiene sus cosas negativas. Positivas que, mire, hoy en plena pandemia tenemos la oportunidad de conectarnos a bajísimo costo, tener una tertulia y compartirla. Si quería, usted ahorita puede invertir 3.000 personas que participaban de este encuentro. Y tener la oportunidad de conversar, compartir, sintiéndonos además en una intimidad que en realidad no existe, porque nos verán miles de personas en este mismo momento. Sin embargo, lo que se siente es una absoluta intimidad en la conversación. Es como que si estuviéramos solos. Sí, pero no hay tal intimidad, porque no puedo percibir los otros lenguajes, el lenguaje de la piel. Es decir, tengo que redescubrir mi forma de comprender a mis interlocutores y que ellos me comprendan. Inclusive en la nueva realidad, esta del coronavirus, ahora tenemos máscaras. Es verdad. Nos reunimos 6, 7 personas con máscaras y no puedes inteligir todavía los nuevos lenguajes que implica esta nueva herramienta para tener una máscara de lado. ¿Cuánto tiempo piensa usted que el Ecuador como país será capaz de ajustar su cultura, su mentalidad, su idiosincrasia a este nuevo tipo de relaciones que se va a ver reflejado de manera inequívoca en las próximas elecciones? El tema de este aislamiento se refiere, me imagino. Y el tema de estas relaciones digitales. No habrán grandes... No, yo creo que se van a acentuar. Perdón. Estamos en un proceso, se van a acentuar. La gente ya aprendió a vivir la virtualidad. En una forma intensa. Hoy día la gente hace café party por internet, a pesar de que las cafeterías ya están abiertas hace un mes, un mes y medio. Es cierto. La gente se ha construido este riesgo. Es menos costoso, el café no cuesta nada, pero todo usted está allá, yo tengo aquí una limonada y la limonada a mí cuesta 10 centavos aquí o 0 centavos, porque quedó el limón fresco. Y tengo que salir, me da pereza caminar, aquí tengo la cafetería a 500 metros, yo veámonos por aquí. Es una cosa, el hombre es un animal de costumbres. Y ya nos hemos acostumbrado a esta nueva realidad. Inclusive, al principio a la gente le molestaba la máscara. Y era una desesperación. Ahora la gente llega y cuando tiene que sacársela, la sigue encima teniendo. Ya dejó de molestarla, porque es como exactamente cuando usted se pone un parche por esto un rato y después de lo cierto. Sin embargo, Ramón, vamos a dar un salto cuántico. Hoy usé la palabra fatal para mí, discúlpeme. Vamos a dar un salto importantísimo, ¿verdad? Insisto en las nuevas elecciones. No todo el pueblo tiene el acceso y esta libertad que nos da la tecnología a nosotros. ¿Qué va a pasar entonces con aquel dicho de la voz del pueblo es la voz de Dios? ¿Va la voz del pueblo a estar presente si no puede expresarse toda a través de esta virtualidad? Si no puede recibir los discursos a través de esta tecnología? Simplemente porque no tiene acceso a ello. Es muy poca la gente que hoy no tiene acceso a los dispositivos móviles. Es muy poca. Hay una falsa apreciación a esa materia. La gente lo que no tiene es suficientes megas. Se les acaban. Entonces después de ir en la línea de metromía a usar minutos o se le pegan a la pared del vecino que le conoce la clave y se le comienza a robar minutos. Esa es la realidad comunicacional. La ruralidad sí tiene más dificultad. Pero en lo urbano, el soporte votante más importante es bastante accesible. En la ruralidad hay áreas no controladas. No controladas. No controladas. Y tendrán que cubrir esos espacios con otras formas de comunicación. La radio, que sigue siendo un instrumento importante y parecemos que nos olvidamos. No, es básico. Todo el mundo tiene un radio en la zona rural. La televisión que tiene cobertura nacional. No hay punto en el país en que no se vea televisión. Inclusive hay pases fronterizos donde invade la televisión colombiana y la televisión peruana, sobre todo en Galápagos, por ejemplo. Ahí tiene un espacio. Yo no veo ese problema. No será la lucha digital sino por otros medios. Radio, eso. Para los líderes que no pueden caminar. Recuerden que dos candidatos son personas de riesgo. Dos candidatos que se supone con mucha vitalidad para, digamos, con mucho poder para hacerlo. Que tiene un candidato como Guillermo Lazo, que tiene severas lesiones corporales y una diabetes que es manejable y controlable, pero tiene un problema económico importante y seguramente no se va a poder mover de la misma forma que cualquier candidato. Y Nebot está ya en una edad que también tiene que cuidarse. Porque el coronavirus nos tiene a los diabéticos y a las personas que tenemos más de 60 años con mucho más control, mucho más rigor que a lo mejor un hombre joven o una persona de mediana edad que pueda hacer una mujer joven que pueda hacer una campaña de otro estilo. Tiene razón en ese sentido, aunque antes de cortar, usted tiene esa habilidad maravillosa y extraordinaria de llevarme por otro lado cuando yo tenía que planificar esta entrevista para preguntarle otras cosas. Bueno, si usted haga su tema, yo estoy dispuesto a que borre todo lo que es triste y le pregunte lo que usted quiera. Perfecto, entonces, vamos primero a un corte y regresemos a eso que quería tocar yo, a sus sentimientos y a lo que usted piensa desde su corazón respecto a ciertos problemas y a ciertas situaciones que se han producido en el país. No sin antes decirle, a propósito de los candidatos, que hasta donde yo conozco, la vitalidad, la presencia y la experiencia del abogado Nebot y sobre todo la determinación extraordinaria que tiene, lo hace vencer montañas, como hemos sido testigos aquí en Coyequil. Dicho esto, me voy a este corte y regresamos para conversar sobre el asunto que quería. ¿Por qué estamos convencidos de que con la salud no se juega? Aquí en Max TV Online tenemos un espacio por y para ti, Médico Online. Acá están invitados los mejores profesionales para hablar sobre todas las cosas que tú quieres saber. Recuerda, la salud no es un juego y nosotros lo tomamos en serio. Descubre nuestra app. Ahora Max TV, directamente en tu móvil. Descarga tu aplicación de Max TV Online y disfruta de su programación. Descarga app Max TV Online. Otra vez de vuelta en esta no entrevista, conversación entre queridos amigos que no solamente respeto, sino que admiro profundamente. De modo que esto, más que una entrevista, es un deleite. deleite que se eleva a lo infinito cuando quien les habla está ya en cuarentena por 110 días. Así que nuevamente, Ramón, esta vez no me desvío y voy absolutamente y rápidamente al tema. ¿Qué pasó con esas declaraciones que dejaron al Ecuador con la boca abierta, viniendo de usted, que es un hombre siempre tan mesurado y sobre todo tan tranquilo, ¿verdad? Tan abierto, tan democrático, como lo acaba de decir. Me refiero a sus declaraciones en relación al famoso grupo Ruptura 25. Mire, no tiene que ver nada con ellos específicamente, sino con la historia del Ecuador. ¿Por qué, Ramón? Yo no escribo con el pulso de mi hígado. Cuando lo hago, lo vuelvo a borrar, porque hay momentos que tengo hígado, para eso uno prepara el documento y le escriba algo escrito, no es algo aflojado. Así porque sí. Usted tiene la capacidad de no poder sacar las palabras del lugar cuando ya las lanzó. El tema se refería básicamente al origen del partido. El partido quiso terminar con el pasado. ¿Qué partido, dice usted? Usted se refiere a Ruptura 25. Ruptura 25 era una organización política que en su estatuto rezaba terminar con los 40 años de democracia anterior, de la partidocracia, etcétera, etcétera. Entonces me puse a reflexionar y yo escribo en forma epigráfica y lanzo todos los días cuatro o cinco epigramas de diferentes índoles filosóficos, sociológicos, poéticos y eróticos. Son los tres o cuatro temas que abordo todos los días con mi club. Y los publico. Tengo una red con 45 mil seguidores. Hoy día ya llegamos a 46 mil que como cuentan no está mal. En ese marco lancé un epigrama que marcaba esta ruptura y esta falta de ruptura. Ellos se preguntaban quién jodió al Ecuador. Con este bonabular. Ellos en sus estatutos iniciales su formulación era quién jodió al Ecuador. Y yo reflexioné porque me gusta la historia y me recordaba en la época yo era un hombre casi 20 años menor que el presidente el rol dos quien honró un permitido de lo conocer y él propuso un cambio en la sociedad. Es correcto. Iba en esa vía. Sin embargo, ahí también hubo la reflexión entre la dictadura y el viejo conservadorismo y el liberalismo. Nacía la voluntad de transformación de este movimiento demócrata popular populista del CFP con el ánimo de cambiar la estructura del país y nos debíamos haber preguntado en esa vieja ruptura ¿por qué no se dio a la ruptura? Generación tras generación no nos debía pasar la ruptura. de tener la misma pregunta? Perdóneme que lo interrumpe. ¿Por qué tantos años de preguntarnos por qué no podemos cambiar? ¿Por qué no nos podemos librar de esta maldición? Porque lo tomo de esa manera que arrastra cada vez más al Ecuador al infierno. ¿Por qué? Mi hipótesis sigue siendo algo simple y sencillo. Se debate entre dos palabras extrospección e introspección. América Latina La traducimos a la vida política. Sí, lo lleva a eso. La sociedad como memoria colectiva no tiene capacidad introspección. Tiene una extrospección. El problema no es de nosotros. Y vean ustedes la época de la generación tan importante de la política la ruptura de América Latina con Estados Unidos se dio en forma violenta liderada en el 58 por Fidel Castro que combatía al Goliath que nos hacía daño. Y nosotros con nuestros David Silvio y Ollos en ese caso Fidel que a su generación la afectó y se transformó en el líder golpeó al gigante pero se entregó otro gigante a una unión de república socialista soviética otra entelequia superior que dominó a David que no pudo ser Goliath no pudo crecer porque no pudo ser capaz de construir tecnología desarrollar sus propios espacios y se quedó ensartado en un lirismo muy lacónico y muy folclor ¿de qué manera está? porque esto es una síntesis de lo que le ha sucedido una síntesis histórica de lo que le ha sucedido a América Latina ¿cómo usted transpola esta experiencia a la actualidad? a esta famosa ruptura 25 que para ser honesta me dijo es tan secundaria la participación en la construcción filosófica del Ecuador de ruptura que no vale la análisis pero tenemos 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 nosotros una construcción filosófica como sociedad tenemos una identidad tenemos una posición científica hacia la política yo definitivamente la busco yo la busco y encuentro nuestros defectos yo centrarme en ruptura como personas como movimiento es simplemente la convalidación de lo que hemos venido refreando en nuestro discurso ¿cuáles son las palabras favoritas de los políticos? ruptura revolución cambio y repetimos esas palabras pero no somos capaces no sé quién lo dijo de hacer nuestra transformación interna generar nuevos arquetipos para la sociedad mire lo que sucede en una sociedad que no es capaz de escrutar el origen de las fortunas de los otros de los otros ilegítimos no es capaz o no quiere hacerlo o no se le permite o no le importa sino que hay que pelear y esto se debate estoy terminando un artículo que lo comencé porque estoy muy interesado en ese tema en las visiones caciquistas el caciquismo si usted lo analiza pertenece a Medioevo así es cada usted va por el río o por el río ódero cualquier río importante el Mosel el Mosela para hablar con propiedad y había un castillo cada uno cobrando su peaje eso con nadie por ejemplo pero tiene un origen antropológico importante ¿cuál es el origen antropológico importante? remontese a la historia de los huancabilcas manteños o manteños huancabilcas ¿sí? y negociaron con los españoles no se enfrentaron transaron y mantuvieron sus estructuras económicas o socioeconómicas bastante bastante salvadas eso que define con inteligencia el historiador Willington Paredes que somos los ¿cómo se llaman? los costeños somos ladinos capaces de metamorfir de cambiarnos de acuerdo al ritmo y eso es quizás lo que sucede entonces nos asombramos en el sitio Mendoza pero no nos asombremos el caciquismo es la estructura política del Ecuador país que no votan al interior y que eligen a las BDF para que lo representen o sea no son capaces de enfrentar con su propia imaginación y construcción de ideas ese nuevo país que dicen aspirar porque si el concepto del poder es solo ganar y no saberlo perder nunca vamos a cambiar porque no vamos a aprender de la pérdida y en la pérdida tenemos que construir entonces 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 Ramón no vale la pena discutir puesto que en realidad la famosa ruptura 25 no terminó no terminó rompiendo nada y no significó mayormente nada para el Ecuador sino tal vez la presencia de algunas entidades negativas que han contribuido al desastre que ahora enfrentamos yo tengo una hipótesis y me la voy a permitir decir y general porque es una hipótesis y quienes trabajamos desde el empirismo en la ciencia yo soy un empirismo yo tengo una hipótesis una reinvención del centro estatismo ruptura fue la reinvención de la nueva generación la que corresponde a la edad de mis hijos ¿sí? del centro estatismo una tecnocracia que se tecnificó que fue a estudiar a Estados Unidos Alemania Francia y volvieron con una reinvención de la tecnocracia y la burocracia centro estatista eso es lo que representan no representan sino lo mismo que hemos visto a lo largo de la historia de América Latina de España de Ecuador la reinvención permanente de la cultura centro estatista como está viviendo España España es el único país europeo usted es un internacionalista que todavía tiene conflictos en Europa referente a identidad los vascos los españoles quieren separación ya Europa por ejemplo Irlanda que tenía algo parecido ya lo resolvió y si lo tiene lo tiene una latencia muy baja y todo gira que alrededor de que Madrid es el problema porque hay una visión de España como lo decía el gran filósofo Ortega y Gasset una visión desde el palacio hacia la periferia hoy día nos han hecho creer que el problema de la economía es el problema de la burocracia es de todo el país la mayor concentración del problema está en el centro estamos esperando si me explico se tragaron los fondos y nos hace entender que es un problema nacional es que usted no lo podría haber dicho mejor esa es la expresión e infortunadamente como siempre Ramón tenemos que cortar esta conversación usted me debe por lo menos unos 20 cafés en el oro verde para continuarla pero ahora tengo que cortarla porque usted sabe cómo es el tiempo de la televisión sin embargo esas palabras suyas son lapidarias la burocracia está en el centro y se ha tragado el dinero ¿el dinero de quién? el dinero de todos el dinero de la república el dinero de cada ciudadano que todos los días se levanta al alba y se acuesta después que el sol trabajando para conseguirse lo que aquellos se llevan inmediatamente a una sola firma a una sola llamada telefónica a un solo amarre discúlpenme la expresión amarre Ramón honrada de tenerlo conmigo nos despedimos siempre pensando que aquí desde esta pequeña trinchera hacemos patria y usted que tiene una trinchera mucho más grande mucho más amplia mucho más fuerte con todo su quehacer social y político está en la obligación de apoyarnos de ayudarnos ¿para qué? para seguir haciendo patria gracias Ramón gracias muy sincera chica mi gran fuerte abrazo gran mañana felicidades gracias